Bienvenidos a este café espiritual. En este día quiero hacer memoria del evangelio del día de hoy, que inicia precisamente hablándonos que Jesús ha tomado una decisión, ir a Jerusalén. Pero es muy interesante descubrir cómo la palabra de Dios nos muestra un sinnúmero de situaciones y circunstancias en las cuales cómo debemos nosotros aprender a tomar una decisión. Si miramos el evangelio, si lo miramos un poco detenidamente, vamos a encontrar que Jesús toma una decisión a pesar de las consecuencias, porque Él muy bien sabía que ir a Jerusalén le significaba un sinnúmero de situaciones y de realidades que inclusive la llevarían hasta la muerte, por amor a nosotros y por nuestra salvación, el misterio pascual. Pero no solo ello, sino también nos cuenta el evangelio que se acercan tres de ellos y tienen un diálogo con Jesús. Y ahí encontramos también que nuestras decisiones a veces pueden ser tomadas en momentos difíciles, en momentos de calentura, como diríamos un poco coloquialmente. Y es interesante que también otros aprendamos a saber tomar decisiones en los momentos justos, cuando estemos bien. Ahora, otro también se acuerde, se acerca y le pide que debe primero ir a despedirse de su padre. Así pues también nuestras decisiones deben estar ancladas en nosotros mismos. No podemos tomar decisiones basadas en los demás. Inclusive así sean nuestros padres. Obviamente cuando ya tengamos la edad correspondiente para saber y tomar una buena decisión en nuestra vida, pues es allí también donde tenemos que estar encaminadas. La pregunta es también hoy, ¿cómo nosotros tomamos decisiones? ¿Las consultamos? Miren que Jesús cuando iba de camino, los discípulos fueron a preparar un lugar, pero no fue aceptado, fue rechazado. Y ellos en momentos quizás con rabia, me imagino yo, le dicen a Jesús, ¿qué hacemos? ¿Quieres que mandemos fuego para que los acabe a todos? Y eso nos da una gran enseñanza de que no se pueden tomar decisiones en momentos difíciles. Así que pues, si tienes que tomar una decisión en tu vida, piénsalo muy bien, óralo. Piensa también si estás en la condición adecuada para tomar una buena decisión. Porque las buenas decisiones nos llevan a la vida. Y la vida son fruto del amor. Como esta preciosa que tengo hoy y que me acompaña en este café espiritual. Un abrazo y que Dios los bendiga.